Yo no quiero terminar contigo Por una pelea que hemos tenido No va a acabar su gran amor, amor, amor Amor del alma Nos sentimos solo sin motivo Si yo te adoro y tú me adoras de verdad ¿Cuál es la vaina? Ay, te quiero porque tú tienes Lo que yo siempre he soñado Me quieres porque yo tengo Lo que a ti nunca te han dado Y esto va a ser así El papá de los amores, hombre Es el de nosotros Aunque tanto nos envidie Y esto va a ser pa' ti El papá de tus amores Pa' venirse, diga Y seremos tan felices El papá de los amores Y el papá de los amores Es el de mi compadre Mañotero y su linda María José José Manuel Pizón, Osqui Paz Y Juan Manuel Barraza, en Cartagena Yo no puedo borrar mi pasado Con que sea tú tal y como eres Sé que alguna vez por mí he llorado Pero te amo tanto y sé que me prefieres Yo me encuentro siempre tan contento Por saber que al despertar mañana Nuevamente con tres sol y viento Te tendré conmigo y eso me entusiasma Imagina que los dos nos vamos Por un camino pequeñito Lo que conduce a nuestros sueños Sueño con llevarte de la mano Que se me guste lo tragado y emocionado De ser tu dueño Y así está Carlos Pardo de Valeria Ay, bonita y apasionada Ay, bonita y apasionada Como mi nunca la manda Y así eres tu delegante O el cartagena de mi alma Y esto va a ser así El papá de los amores Por mí es el de nosotros Aunque tanto no se mire Y esto va a ser así Mi amor El papá de los amores A mí me sentía Y seremos tan felices El papá de los amores Nicolás y Claudia Pase lo que pase Mauricio Nino los quiere Y esto va a ser así El papá de los amores Ay, bonita y se diga Y seremos tan felices El papá de los amores Deis y Hernández Y José Luis González Vivo aquí Y esto va a ser así Amor